Música Música Y este pedazo de acordeón donde tengo el alma mía Música Este pedazo de acordeón donde tengo el alma mía Tengo mi corazón y parte de mi alegría Música Tengo mi corazón y parte de mi alegría Música 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 Bueno y quiero presentarle a cada uno de los artistas que me acompañan No son músicos, son artistas En la caja Rodolfo Castilla Música 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 Música